. Largaron el Clásico Instituto Provincial de Lotería y Casinos. Sale decididamente a hacer la delantera en los tramos iniciales por el lado de la pista, el 2 Escocha en Soda. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el número 5 King. A la tercera ubicación lo viene haciendo por el lado e interesa la pista el 3 Australis Chiqui. Más abierto lo viene haciendo el 4 Marchoso Sar. Viene cerrando la marcha por dentro del 1, 2 Mirto. Los competidores van a pasar por la señal de marcatoria de los 1.700 metros invariantes como puntero. El 2 Escocha en Soda marca el camino. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5 King. A un cuerpo y medio lo viene haciendo por dentro el 3 Australis Chiqui. Ganando el terreno por el centro de la pista el 1, 2 Mirto. Viene cerrando la marcha cerca el 4 Marchoso Sar. Van a ingresar al opuesto. Enfrentan la señal de marcatoria de los 1.400 metros. No hay variantes como puntero. El 2 Escocha en Soda marca el camino. Tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el número 5 King. A tres largos lo viene haciendo por dentro el 3 Australis Chiqui. A la cuarta ubicación el número 1, 2 Mirto. Viene cerrando la marcha cerca el 4 Marchoso Sar. Van a enfrentar a la señal de marcatoria de los 1.000 metros. Siempre como puntero el 2 Escocha en Soda. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 5 King. Se viene arrimando por el lado interior de la pista el competidor número 3 Australis Chiqui. A varios cuerpos lo vienen haciendo el 1, 2 Mirto. Y el 4 Marchoso Sar. Enfrentan la señal de marcatoria de los 700 metros por dentro el 2 Escocha en Soda. En su busca abierto el número 5 King. A la tercera ubicación se viene arrimando. Ya mueve el choque y el número 3 Australis Chiqui. A varios cuerpos el 1 más atrás el 4. En mitad de coda enfrentan la señal de indicatoria de los 500 metros. Luchan cabeza a cabeza. Por dentro el 2 Escocha en Soda abierto el 5 King. Se viene arrimando el número 3 Australis Chiqui. Enfrentan los 400. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hace de este instante. Luchan cabeza a cabeza por la primera ubicación. Y abierto levemente domina el 5 King. Saca pequeña ventaja sobre el 2 Escocha en Soda. Abierto viene corriendo el 3 Australis Chiqui. Descuentan los últimos 150 metros. Para el disco domina el 5. Saca ventaja sobre el 3. Por dentro viene corriendo el 2. Último 50 metros. Para el disco el 5 King marca el camino. 1 y pocos metros con JC Juan Cruz Villagra sin por el 5 King. Con ventajas a cabeza sobre el 3 Australis Chiqui. Tercero el 2 Escocha en Soda. Y cruzaron el disco. Muy bien, se acaba de disputar la octava carrera clásico Instituto Provincial de Lotería y Casinos sobre 2.200 metros donde se impuso el número 5 King. Pertenece al Estudio del Cántaro. Contamos con la presencia del Director Provincial de Hipódromos y Casino, señor Cristian Segal. Nos acompaña en esta premiación el señor subadministrador del Hipódromo de la Plata, Javier Dennis. Reciben los presentes el señor propietario del ganador Roberto Genovesio, el entrador Agustín La Banca y el jockey JC Juan Cruz Villagra. Felicitaciones. Agradecemos la presencia de los directivos del Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. Gracias.